Hola. Vengo a ver si yo soluciono el problema de que no poder salir del programa de Windows Insider o de elegir su configuración, por ejemplo, cambiar de beta a dev. La solución en mi caso fue fácil y la misma para todo. Me fui a salir del programa Insider y se me abrió en el navegador una web de Microsoft. Pueden observar cómo no me deja salir del programa porque el botón azul tiene el problema de que no se deja pulsar. Lo que hice fue copiar el enlace y me fui al navegador Microsoft Edge. Y lo pegué en la barra de direcciones. Aunque ya estaba registrado, volví a registrarme. Después le di a abrir configuración y posteriormente ya se me desbloqueó todo y tenía todas las opciones de Windows Insider disponibles de nuevo, incluso la de poder salir del canal. La conclusión fue que no deja trabajar si no es con su propio navegador. Una jugada un poco sucia la verdad, sin ánimo de ofender. Malas prácticas. Bueno, espero que esta haya sido la solución a vuestro problema con las versiones tester de Windows 11. Un saludo y buen día.